a la cocinilla bienvenido otro día más a mi canal mirad qué sardinas tengo mira qué cosa más buena he encontrado buena 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 de verdad fresquita ya están limpias enjuagada y secada vamos a hacer unas sardinas asadas al horno sin olor y no se pegan bien mira yo tengo aquí una bandeja la bandeja del horno la tengo aquí forrada con papel albal en primer lugar desde luego para que no se me manche mucho la bandeja y nos hace una segunda función que el papel albal coge calor y entonces se nos asa la sardina por abajo vale sin tener que dar la vuelta así que mirad le estoy echando una amiguita de aceite una capita y ahí está para que no se me queden pegadas las sardinas y las voy a hacerlo no porque no huele la casa ni se hacen vamos ni mancha nada absolutamente nada es una maravilla en trabajar con el horno así que aquí estoy pincelando que parece que voy a hacer un cuadro ya lo estáis viendo no bien ahí está una amiguita más de aceite perfecto y ahora le voy a echar un poquito de sal ahí está para que haga su costrita abajo y como he dicho para no tener que darle vuelta a la sardina y evitar romperla porque ya sabéis que la sardina o pescado muy delicado y muy tierno bien ahí está le podéis poner sal gorda si queréis yo le he puesto de la fina y han quedado y van a quedar muy bien la sal gorda que tengo demasiado gorda y no es en escama entonces con lo cual quedaría demasiado dura entonces no lo voy a poner es por eso le estoy poniendo la fina bien le estoy dando que la misma brochita es una mezcla de aceite y sal prácticamente pero nada ahora con el calor se pone el aceite más líquido bien yo ahora ya en este punto vamos a ir colocando la sardinita mira que están frescas que saltan ricas ricas me encantan ahí está perfecto vamos a terminar de ponerla y nada el horno precarentado lo tengo a 225 grados ahí está porque la vamos a sano la vamos a conocer una millita más de aceite por arriba que vamos a extender también con la brochita y le vamos a poner ahora un poquito de sal también vale aunque ya la brochita tiene un poquito de sal de antes pero le vamos a poner un poquito más ya sabéis las sardinas que tienen que llevar su sal no se le quitan las tripas no se le quitan la escama es para la gente que el pescado lo vea si hay pero no ha quitado las tripas esto es así las sardinas se comen así no te comen las tripas evidentemente pero van enteras una mitad más de aceite y al horno precalentado que ya lleva unos 10 15 minutos calentándose vale de mientras que en la sardina se asan pues yo voy a ir preparando un aliño que se la voy a poner después para cuando salgan vale por encima le voy a poner un poquito de ajo y voy a aplicarlo aquí en la picadora está de mano ahí está le estoy dando la vuelta porque como es tan técnico pues le estoy buscando ahí está la historia bien así hacemos con todos los agitos es prácticamente que hace una cabeza la que voy a gastar bien pues ya que estar aquí todo mira ahora le voy a poner perejil y le voy a quitar los rabitos porque son muy duros y es desagradable eso no no los tiréis no los tiréis eso para un caldo no me tiréis los rabitos de la del perejil yo ya sabéis que no me gusta tirar comida que se aprovecha todo además esto tiene mucho hierro ahí está bien vamos a ir cortando pequeñito más grande como vosotros eso va al gusto y cortando un poquito nuestra y se lo pongo al ajito así perfecto a la cazuela le vamos a echar limón por favor no me echéis vinagre hombre si queréis lo podéis hacer pero la verdad no queda nada de bien porque al echarle vinagre al perejil te lo carga es se pone mucho pierde el color y no te aguanta si te sobra que seguramente a mí me sobrará pues con el limón lo tenéis perfecto lo metéis en la nevera se os sobra y se queda fantástico hasta aguanta por lo menos un par de días bien bien voy ya está he abierto ya la botella del aceite una amiguita de sal y el aceite y ya está y emulsionamos no tiene más nada y ya esperamos a que se haga la sardina le voy a dar 10 minutos justo no le voy a dar más porque le he puesto una temperatura bastante alta vale 200 225 grados es lo mismo no bueno no es lo mismo 225 quedan más asadita y en menos tiempo venga desde luego las vamos a estar mirando vale vamos emulsionando en el aceite con el limón y todo para que vaya cogiendo los saborcitos y ya veréis qué bueno está esto creo que le voy a echar un poquito más de aceite perfecto este aceite es muy bueno me lo ha traído una amiga mía de italia que tiene su familia tiene cosecha y me ha estado de viaje y ha venido y me ha traído y mirad el color que tiene el aceite aceite de oliva puro es una pasada bien después 10 minutos justo lo he tenido ya cada uno depende el tiempo que quieras y las quieren más hecha menos éstas están deliciosa en su punto así veis ha soltado aceitito el aceitito que lo mucho mira por abajo no le hemos tenido que dar la vuelta las voy a sacar y las voy a emplatar vale bueno antes le voy a poner eso esto porque la iba a poner en el plato pero no porque no quiero pringar el plato así que a la sardinita le vamos poniendo todo esto por encima en todo este mejunje no podéis haceros una idea de cómo van a estar las sardinas en este ajo y perejil es una pasada así en crudo con calentita vale no me lo echéis con las sardinas frías se ponen calentitos vale porque el el ajo no se cuece pero con el calor toma temperatura y coge un sabor exquisito a la sardina ahí está venga terminamos todo y ya presentamos en la bandeja o donde vayamos a presentar vale mira ahí está la última ya ok perfecto ahí anda mirad cómo queda eso el aceitito de abajo que ahora os diré lo que hay que hacer con el aceite de abajo mirad qué cosa es un espectáculo sabéis cómo huele esto fantástico sin embargo no hay olor en toda la casa ni en la cocina pescado o sea es una sardina asada al horno sin olores mirad no se os ocurra tirarme esto vamos porque sería para matar o esto es para un guiso de un arroz con pescado para unas papas con pescado con una jibia con lo que sea esto lo metéis en un tarro en un tarrito lo ponen en la nevera y lo utilizáis para un guiso no me lo tiréis mirad aquí está presentado esto una bandejita mirad qué cosa más bonita mira qué cosa más espectacular está muy buena ya verás la voy a probar y la he acompañado con una ensalada de tomates cebolla y unas aceitunas rellenas de anchoa vale cada uno que la acompañe como quiere o como se la quieren comer sola pero lo suyo una ensaladita vale yo esto se come así se pone la sardina encima de un pan y para adentro normalmente va directamente a la boca pero yo lo quiero que lo veáis así esto está espectacular esto está muy muy bueno mirad qué carne está en su punto no está nada de pasado ni crudo está en su punto han salido muy muy buenas estas sardinas asadas pues nada cocinilla que espero que os haya gustado la receta de hoy y os haya gustado el tis que os he dado sardinas asadas al horno es sin olor y no se pegan muchas gracias por verme otra vez otro día más dejadme los comentarios que es lo que ha parecido y que nos vemos en el próximo vídeo vale adiós